hola qué tal buen día queridos yo ni siquiera sé por qué día vamos pero hoy amanecí con muchísimas ganas de hacer otra receta clásica de pasta italiana y adivina qué voy a hacer porque además tenía todos los ingredientes en la nevera cuando abrí la nevera me di cuenta que tenía tocineta bacon ajo tengo una cebolla tengo dos zanahorias tengo un pedacito de seda no de céleri apio españa ok y tengo el jugo del tomate de ese que venden acá yo esta vez lo voy a hacer con tomate frito normalmente es con pasata de tomate pero como tenía estas cajitas estoy segura que me va a quedar deliciosa vamos a hacer la matrichana en realidad la receta original es con bucatini que esa pasta larga que tiene como un huequito en el medio que es así como una especie de pitillo pero para comérselo buenísimo porque cuando tú haces el bucatini lo colocas en la salsa matrichana ella por lo general se mete por todo ese huequito y los sabores son geniales pero esta vez como no tenía bucatini ok vamos a hacerlo con este tortillón y está muy rico que también se consigue en cualquier mercado local por supuesto el aceite de oliva y bueno este libro maravilloso que sigo leyendo que lo pueden colocar en sus ingredientes maravilloso ahorita sobre todo que viene el día del libro ya me estoy preparando después les cuento los libros de cabecera pero por ahora diariamente me estoy leyendo este para cuidarme ahorita voy por el tema de los probióticos fabuloso y la sal ustedes usan las que ustedes quieran sal marina o sal del himalaña tu agua para hervir la pasta y mi súper hoyita espectacular ole española no se me pega nada la adoro la uso para todo casi que hasta para hacer los huevos fritos bueno chicos nos vemos ahorita los quiero hola queridos que tal aquí otra vez de nuevo bueno ya tenemos listo todo verdad ya hicimos un vídeo de los ingredientes ahora vamos a proceder vamos a poner siempre el aceite de oliva primero y enseguida esto ya está súper caliente vamos a colocar la cebolla ok que siempre es lo más lo que se trata más en florada vamos a poner la cebolla le damos una ligera movidita siempre con la costana de madera recuerden para que no haya armada ok vamos a colocar también rapidito el ajo el vino ajo que siempre le da tanto mira aquí hay dos gajitos grandes de ajo frituradito lo revuelven bien con la cebollita ah que rico que huele bien ok ya le estamos sacando el sabor mira que color doradito la matrichana la matrichana es un plato súper italiano y también súper económico ah porque aquí el bacon como le llaman acá se puede comprar en esas confecciones que vienen dos dos contenedores pequeñitos a un buen precio aquí estamos usando un contenedor vamos a usar un contenedor ahorita le puse el céleri el apio España sedano en italiano el apio España por lo general le da ese toque bien particular a la matrichana y además claro el toque dulce siempre se lo da la zanahoria esta vez va a quedar más dulce porque estamos probando con el tomate frito que ya viene dulzón entonces que vamos a hacer no le voy a poner dos zanahorias sino más o menos una una zanahoria ralladita bueno de todas maneras igual después lo vamos a probar de sal y esto después que está así ok bien bien funcionado esos sabores todos que se revolvieron ahí en un abrazo único ah y que bello es cocinar bueno cocinar es amor también hay que cocinar con amor para que todo salga bello ok y ahora vamos a colocar la sal sal marina como les dije o sal del Himalaya como ustedes prefieran y enseguida yo voy a colocar mi bacon también lo que ustedes quieran yo por lo general le voy a colocar hoy un solo contenedor ok o sea una sola cajita y hay gente que fríe primero la tocineta para sacarle como la grasa pero en realidad yo prefiero bueno es que es una cuestión de estilo yo tengo desde hace años haciéndola si a mi me gusta primero la cebolla el célebre y los vegetales y después al final le pongo esa tocineta que también le sacamos el sabor pero no se fríe tanto aquí no me gusta la tocineta tan frita me gusta un poquito salteadita sacarle el sabor y ella después se va cocinando con el resto aquí lo dejamos otro ratico más o menos que es como 6 minutos más ok aquí está el tomate frito que es riquísimo como les dije tiene azúcar así que atentos los que son diabéticos tendrán que comprarse la pasata de tomate que es esa salsa de tomate que viene sin azúcar ok y los que no esta salsa tiene un toque bien particular a mi me encanta la verdad es que la probé la estoy haciendo por primera vez con tomate frito la amatrichana amatrichana de amatriche la zona donde nació esta pasta amatricha es una zona en italia una ciudad la ciudad de amatricha donde nace ella maravilloso bueno que toda italia también es espectacular ahora ya quiero conocer españa cada rincón tenemos sorpresas maravillosas vamos a ir a esos lugares escondidos vamos a conocer esos cocineros inspiradores esos fogones con esas personas que mezclan cosas esos sabores escondidos valencia escondida bueno ya pronto pronto saldremos por el favor de dios ok chicos entonces nuestra amatrichana van viendo mira que bello el color no 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 que huele como es que dicen aqui huele que alimenta eso por eso me encanta lo voy a usar mas ok ya llevamos aproximadamente como 15 minutos tienen que dejar que se cocine a fuego bajo la tapa yo devuelto de tapa y a otra sartén y hay que dejarlo entre unos 15 y 20 minutos de manera que se reduzca y se cocine bien ese tomate y agarre todo ese sabor cuando eso este listo la apagamos colocamos nuestros tortillones aquí máximo 8 o 10 minutos deteniendo si es al dente o no y luego colocamos se me olvido decirles que al final por supuesto el toque la muerte suya como digo yo es el pecorino o parmigiano rellano cualquiera de esos dos quesos italianos pero también aquí hay quesos madurados que son muy ricos yo los estoy probando poco a poco estoy conociéndolos y después les voy a poder decir cual realmente pega bien pero mientras tanto pecorino o parmigiano rellano el que mas se consigue en el mercado es el grana, parmigiano o el parmigiano ok ok pronto estamos listos la pasta 8 minutos exacto bueno 8 minutos para mi que me gusta el 20 metemos este colador individual y procedemos a sacar la pasta y a colocarla en nuestra salsa mira el color mira ese color es una cosa parece rubi mezclado con vino tinto bueno no se pero los colores son espectaculares ok asi que vamos a colocar yo hice 500 gramos de tortillones porque? porque yo tengo un hijo como les dije que nada mas él se come 150 gramos osea yo me voy a comer como siempre un poquito la verdad 4 personas pero el que mas come es el grande asi que hice de una vez los 500 gramos porque estoy segura que nosotros 4 nos vamos a comer toda esa pasta asi que ya saben bueno siempre al ojo vamos a apagar vamos a dejarla ahí que se envuelva ok apagamos esto que se envuelva nuestra pasta la matrichana ufff mira que color eh entonces que hacemos lo mismo siempre la dejamos ahí un momentico de repente se termina de cocinar la pasta por si no la quieren tan al dente ok ustedes mas o menos van la van sin quente le estaban probando ella se esta cocinando y todos esos jugos que estan entrando por esos huequitos osea que esto pudiera ser un bucatito pero gigante ok pudiera ser porque tiene el huequito en el medio y por ese huequito se nos cuela nuestra rica salsa osea que esta esta era una pasta que a la gente le encantaba ya en la isla de margarita en casa caranta se la pedian mucho los padres a los niños porque esta es una pasta muy nutritiva y a todos los niños les encanta la tocineta el bacon bueno señores estamos listos apagamos rica esta matrichana mira los trozos de tocineta no 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 esto me lo como yo todo dios voy a bordar si sigo asi en confinamiento tenemos que cuidarnos ok vamos a colocar siempre trabajando uy que rico no no discúlpeme señores pero yo soy una gran bolosa tengo que reconocerlo pero también tengo que reconocer que me voy a cuidar ahorita en confinamiento siempre vamos a decorar el plato alrededor y vamos a trabajar con la altura estamos listos para una ración de pasta colocamos ahora el grana patano que es el que conseguimos siempre en nuestro mercado local y estamos listos para servir la pasta buen apetito y espero que disfrutes muchísimo que tal? si si